¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Volky, volky! No tak sme hrali z zabezpečenej obrany. To bol hlavný úspech úspechu. A hlavne bránkár náš, Dodič, to bola veľká opora a od ťa sa odlogrialo všetky naše prečíslenia. Lebo aj Tomáš Opiela, aj Paťo Micio, aj Gabo Horvat, to sú stalice, ktoré vo futsale už dačo znamenajú a máme tam mladú krv. Nedali sme goly síce, to je pravda, ale verím, že v druhom zápase to bude lepšie. Najlepší hráč, ťažko hovoriť, ale za to, že bola nula, tak patrí to o bráne jednoznačne a bránkár, Dodič, poľahli. MOLA BOLA 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 MA�n Kiváč kar mladú kakalí,アč speliğón. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, yo, para que me cumplí el env uranium, me alegó que en el final del fútbol está rango, los chicos descanados son muy pronto para preservar la final, aunque creo que se descanada a todos los días. Bien, le habló algo más de adelante, pero... hemos sido mejores, no quiero hacerlo, Nur 82, que no lo podemos perder el resultado en la pele Este es el mejor artónico, pero es evidente que la gente está en el fútbol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!